Ya habéis visto vídeos que he hecho de Hormuz, vídeos que he hecho de mis perros y ahora toca un vídeo de esos que estando aquí en el campo, pues me viene. Y es sobre el tema de que cuando estoy en la capital, en la ciudad, pues leo, me pongo a leer cosas, tanto de internet, a ver youtubers y luego cuando vengo aquí al campo pues es una coctelera que se mezcla todo y luego cuando echo el cóctel pues resulta que sale algo pues que me identifico con lo que sale, ¿no? Es a través de este tipo de reflexión que se tiene aquí en el campo que comparo lo que leo con la vida que yo estoy teniendo aquí en el campo, con la vida en el huerto, en el bosque, cuando camino en los arroyos, cuando veo los animales, como ahora, veo ahí un pequeño halcón comiendo en el huerto, comiéndose pues los saltamontes, los grillos y también algún pajerito que otro. Pero bueno, y no sé, tengo la sensación de que realmente la humanidad, ya no voy a comentar si este planeta es creado a través del demiurgo, si esto es una holografía, si esto es totalmente programado, porque bueno, puede ser, no lo sé. No me he encontrado con el demiurgo, ni me lo ha dicho, ni me he encontrado con un reptiliano y me lo ha dicho. Y espero no encontrarme, porque tampoco es que me apetezca, haz un frito, tampoco es que me apetezca mucho encontrarme con toda esa gentuza. Pero bueno, el tema, y más aquí solito, ¿no? Una noche aquí que me ven, hay un tipo ahí con un careto ahí, si me viene una tipa buena, rubia y tal, que dice que viene de no sé dónde, mientras que no se muestre cómo es, pero me aparezca rubia y me engañe, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Quién sabe? ¡Qué sorpresa! Pero bueno, ahora ya en serio, viendo y observando estos 11 años que tengo viviendo aquí, en la naturaleza, en pleno bosque subtropical, húmedo en el Caribe, y prácticamente sin tener ni empajoré la idea de cómo vivir en el campo, ni cómo sembrar, lo he ido haciendo gracias a los tutoriales, gracias a colegas en YouTube, y gracias a las personas que han venido aquí como colaboradores, y gracias a mí. Me he dado cuenta de algo que es increíble, que yo de hecho lo hago, entonces, si lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es arriba, lo que dijo el trimigistro este, tres veces grande, pues resulta que lo mismo que hago yo con mis gallinas, en que la mañana me presento como un dios para ellas, porque les echo maíz, y dicen, ahí viene el dios, todita, me siguen, si les digo, párense, se paran, vamos, o sea, la guío donde quiero llevarlas, porque ahí van a encontrar alimento. Luego, cojo una, y me la como. Con lo cual, pues es un alimento mío. Y no digo que la haga, porque hace mucho tiempo que la verdad es que no es, me da vagueza, y aparte, como ya las conozco a las 30, uno cree que no conoce a la gallina, pero en el fondo, en el fondo es verdad, Dani los flipo, porque dice, esa es fulanita, esa es minganita, y digo yo, pero, pues luego, con el tiempo te vas a dar cuenta que, yo no las identifico por el nombre, porque, o, por lo que sea, las identifico, pues, bueno, sé cuál es una, qué maña es una, tiene la que pone huevo, la que no, y tal. Pero bueno, entonces, también, si lo que es arriba es abajo, y abajo es arriba, lo mismo que hago yo también, y he hecho, con algunas lechugas, cuando ha habido sequía, una gran sequía, hace unos años, que cogí unas cuantas semillas de lechuga, las puse en un sitio, y las puse, las estresé. A las demás las regaba, pero a esta no las regaba. A esta la dejaba, le daba muy poquita agua. ¿Qué pasó? No crecieron tan grandes como las otras, pero las otras, si no era por agua, no crecían. ¿Qué ocurrió? Que yo las dejé semillar. Al dejarla semillar, cogen esa información, al vivir con un cierto estrés, pues cogen esa información, aprovechan esa mínima cantidad de agua o de rocío que cae en la mañana, y con eso empiezan, digamos, llamarlo a evolucionar, no sé, o se empiezan a desarrollar, empiezan a a tener información sobre esa vivencia, esa experiencia, y entonces sacan una semilla con un ADN ya preparadas de alguna forma para sobrevivir. Digamos que han evolucionado. A mí no es que la palabra evolución, pero bueno, digamos que han aprendido. Y entonces esas semillas, cuando había sequía, las ponía en un sitio, las regaba muy poquito cuando yo veía que había mucho rocío, y daban. Lo que pasa es que no daban un floripondio, pero daban justito para comer. Entonces, si todo es adaptación al medio, que me gusta más eso, todo lo que hay aquí y rodea mi huerto, a mí, todo lo que rodea lo que vive en el huerto o en los bosques es fruto de adaptación. Y no estoy diciendo nada raro, los biólogos lo saben y tampoco estoy diciendo nada que diga joder, qué tipo más listo hay que gente, no. Es una adaptación al medio. Entonces, pensando en el ser humano, en esto que ya en el 2020 ya hay tanta conspiración y que si nos estamos jodiendo, no nos estamos jodiendo, hay una cosa que está clara, es que este planeta es un planeta de sufrimiento. Desde que yo puedo leer algo de la historia, de gente, de varia gente que escribe la historia, te puedes dar cuenta de que aquí siempre ha habido sufrimiento, o sea, hostia, esto ha sido más de lágrimas. Yo no sé cómo será el infierno, pero esto, hay gente que vive en pleno infierno, ¿eh? Y, y claro, luego no nos lo damos cuenta, porque luego ponen el programa de televisión, luego hay muchas vainas ahí que nos despistan y nos hacen creer que no hay sufrimiento. Y cuando lo vemos, muchas veces ni queremos verlo. Porque, ay, yo no quiero sufrir como, yo quiero enterarme de cosas buenas, pero no de aquel niño que no come y que murió porque nunca le llegó a las medicinas. Entonces, yo estaba viendo algo, muy bueno viendo, estaba reflexionando sobre si realmente nosotros teníamos un camino, yo creo que el ser humano, no sé cómo viene aquí, puede haber venido por los anunaki que nos sembraron aquí, por los leones, por los cetáceos o por las aves, supuestamente, son extraterrestres, o pueblos, no sé. ¿Y qué nos sembraron? Por lo que tenemos una peculiaridad que es que tenemos la semilla de la fuente, la energía primordial, digamos primogenia, primogenia de la fuente. Entonces, por eso es que lo que creamos, creemos, creamos. Algo que los demás no pueden, supuestamente. Pueden manipular, pueden crear en tubito de ensayo, lo que tú quieras, pero no pueden crear con lo que creamos nosotros. Yo creo que nosotros tuvimos aquí, el ser humano nos sembraron para precisamente perfeccionarlos. No, tampoco, borrar, ¿qué? No, ¿qué coño perfección? Sino para adquirir experiencias y adaptarnos al medio. No sé para qué, no sé con qué fin. A lo mejor el fin es que luego de aquí nos vamos a otro planeta y ya a través de esas experiencias pues podemos hacer algo mejor o podemos vivir o podemos vivir otro... No sé, no tengo ni puta idea. Lo que sí sé, no sé, lo que sí siento es que nosotros hubo una época en que el ser humano estaba adaptado al medio, vivía en armonía con los demás reinos, mineral, vegetal y animal. pero hubo algo, hubo en algún momento en que nos despistaron, nos engañaron, nos embocaron en algo, nos metieron ahí o como ya tenemos una programación simplemente fue ponernos la lombriz y picar porque nuestra programación es que las lombrices se comen, por lo tanto si es comida pico, no tenemos culpa, es una programación en el inconsciente. Y de vivir en armonía con la propia naturaleza, con los propios reinos, a no vivir. Ahora mismo no estamos viviendo en absoluto acorde con el medio, en absoluto, todo lo contrario, estamos jodiendolo. No lo del CO2, que eso es, no sé, tampoco ni me interesa entrar en esa onda. Si somos los culpables, que tampoco, siempre somos culpables de todo. Claro, hombre, somos culpables de muchas cosas, de creernos que somos culpables. Pero, en el fondo, yo creo que, como os digo, nosotros estuvimos bien alineados, estábamos viviendo de la naturaleza, en armonía con ella y de repente apareció un listo, no sé si de arriba o de abajo y nos dijo, hey, ¿sabéis que podéis, sois capaces de hacer esto, esto y esto y esto? Y dijimos, mierda, sí, coño, ¿cómo? Venid conmigo. Y ahí, te empezaron a programar, no a programar, como ya venías programado, te empezaron a mostrar pastelitos y tú a comerlo, como Alice del Padre de la Maravilla, ¿no? Que eso es un cuento de la hostia. Entonces, empiezas a comer pastillito, a vivir la experiencia, ¡guau, qué bueno! Y qué pasa, que empiezan a desarrollarse los cinco sentidos. Entonces, cuando empiezas a desarrollar los cinco sentidos, empiezas ya el ego a manifestarse, a funcionar, a decir, ahora el que manda soy yo. Porque mira qué satisfacción que da comerte un bizcochito lleno de chocolate y frambuesa, mmm, ya, y entonces tú lo comes, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Tal, no sé qué, no sé cuánto, y ahí empieza, yo creo que nuestra desviación. Luego, pues, surge en las civilizaciones, pues, también muchos despistes que nos despistan, nos hacen irnos fuera de nuestra alineación que teníamos con la naturaleza. Empezamos a vivir en ciudades porque así es mejor, porque nos dicen que en un grupo y en todo, pues, es mejor, mejor para ello, porque así nos tienen más controlado. Cuanto más estemos concentrados en un punto, más fácil de control y menos gastos. Entonces, viene luego la industrialización de la mierda de los franceses, perdón, no digo mierda de los franceses, en esa época. Y empiezan a engañar, empiezan a decir que esto es lo mejor y ahí entonces empieza a surgir también por parte de los ingleses esto, el capitalismo, pero desigual, porque no era lo mismo que, porque, vamos a estar claro, en la escuela de Salamanca ahí se creó lo que es el liberalismo o el comercio se creó ahí, pero era un comercio justo. ¿Entiendes? La escuela de Salamanca, los genios que habían ahí empezaron a desarrollar comercio justo, donde todos salen ganando, donde tú y yo salimos ganando en este intercambio. Pero ahí van los ingleses, los hijos de la Gran Bretaña, y copian eso, pero lo llevan a su manera, junto con los franceses, y nos lanzan ¡pum! El capitalismo, desigual, injusto y asesino. Está claro que el capitalismo no es malo, igual que el liberalismo, o sea, es una ley de comercio, yo tengo esto, te vendo esto, pero no como lo que están, no lo que promocionaron ellos. Eso es totalmente injusto, eso es para crear esclavos. Con lo cual, pues entonces, empezamos a separarnos, y ya, digamos, con los romanos, ya no empiezan a sacar, y con otras civilizaciones, los griegos también, pero no tanto, pero empieza, ahí comienza todo también, en la cultura, en el cielo, todo el mundo, ¡ah! y tal, y empiezan ya a trabajarse las urbes, las ciudades, y empezamos a desviarnos, a desviarnos hasta el punto donde estamos ahora. ¿Qué ocurre? Que entonces, nuestra adaptación al medio, es lo que estamos, digamos, que desarrollando, nosotros nos estamos adaptando a este medio, pero es un medio contaminado, es un medio analógico, es un medio cibernético, es un medio donde la tecnología prima ante todo, y donde el transhumanismo y todo lo que es inteligencia artificial, pues va a venir diciendo que eso es lo que nos va a ayudar para que cada quien haga lo que le dé la gana, para que tenga tiempo a hacer lo que le dé la gana, no es verdad, porque ya hemos bebido, hemos mordido esa manzana y hemos bebido de las mieles del progreso, del dinero, del ego, del tener más, de las televisiones, de los celulares, de todo, entonces ya es muy difícil, pero no es imposible. Entonces, yo me preocupa porque estas plantas, ahora mismo con todo este cambio climático, que a través del sol, del propio Magna también, y también por culpa nuestra, por una parte, porque no somos conscientes, y no metemos miedo, pues no nos estamos adaptando, en absoluto. Aquí vendrá lo que pase, en este planeta, pero mis lechugas, las plantas, esas lechugas que me crecen por ahí, esa rúcula, ese guineo, o ese plátano, o ese limón, o todo eso, o esas aves, todas esas se están adaptando, todos los animales, todos los reinos se adaptan, porque esa es su función también, ir adaptándose cada día, al medio, y si el medio cambia, ellos van cambiando, con lo cual, ellos están mucho más adaptados, al medio, que nosotros, en estos momentos, nosotros no estamos adaptados, al medio, aquí ahora viene una sequía, y nada, a beber tu sudor, y a beber tu orina, si orinas, o sea, ellos no, ellos están adaptados, los perros están adaptados, a cualquier tipo, a empezar a beber, lo justo y necesario, que necesita su cuerpo, y a gastar la energía, que necesita, para sobrevivir, nosotros no, nosotros gastamos, demasiada energía, para nada, para una cosita, gastamos un paquetón de energía, con lo cual, no nos estamos adaptando al medio, por lo tanto, como civilización, que siempre se ha dicho, nace, pico, y decae, pues estamos, en un periodo crítico, crítico en el sentido, que hay unos, que dicen, que hay una trama ahí, para que no haya tanta población, para disminuir la población, con chentran, con químicos, con tal, pues la verdad, que luego hay otro estudio, que dice que en el 2050, la población va a descender, y de hecho, tú chequéate, donde vives, sobre todo en Europa, a ver cuántos hijos, tienes en tu bloque, de viviendas, cuántos niños hay, vete a un parque, y cuenta cuántos niños hay, entonces te das cuenta, que tampoco es eso cierto, de que estamos sobrepoblando, yo lo dudo, yo lo dudo, los campos sí, aquí, tienen hijos a pata, que esos serán los que, de alguna forma, estarán adaptados, y por eso, estoy llegando a esa conclusión, de que en el fondo, aquellos, que no nos hemos adaptado, seremos los que desaparezcamos, pero, pero lógicamente, la humanidad seguirá, con estos niños, sobre todo, estos niños, que viven, en el campo, en el cual, pues, no tienen tanto contacto, con la tecnología, no tienen tanto contacto, con el mercado, con las competencias, con lo cual, pues, ellos, pueden sobrevivir, yo lo veo aquí, un niño aquí, cualquier cosa que haya un huracán, el niño aquí sobrevive, mucho más, que cualquier huracán, que caiga, en una ciudad, o, en cualquier otro sitio, superpoblado, si mueren de hambre, a no ser que el gobierno, les dé comida, y si el gobierno, no les da comida, pues, se tendrán que comer entre ellos, y aquí, en cambio, pues, bueno, saben dónde comer, qué plantas, saben buscárselas, entonces, yo creo que estamos llegando, a un punto, en el que, mucha gente, ya me está, escribiendo, sobre el tema, de que, sienten que tienen que, moverse al campo, yo creo que es, un sentir, de conciencia, es una conciencia, que se nos está despertando, es algo que nos está, generando inquietud, nos está generando, inclusive, estrés, ansiedad, porque no, no, no estamos, sentimos que no estamos, alineados, con lo que viene, entonces, va a haber, lógicamente, los gobiernos, ya están cayendo, ya no pueden sostenerte, ya no hay jubilación, ni va a haber, ya no va a poder sostenerte, porque si no hay mercado, es ley, oferta y demanda, entonces, va, y no quiero meter miedo, esto, no, no, es que es una cosa, normal, es una cosa, que se ve, igual que yo lo veo, mi planta, lo puedo ver, digamos, en cualquier otro, en el mundo humano, ¿no? Lo puedo, lo puedo extrapolar al mundo humano, y darme cuenta, que mis plantas están mucho más, adaptadas al medio, que nosotros, entonces, conclusión, nos tenemos que adaptar al medio, cuanto antes, tenemos que recortar, nuestras necesidades, cuanto antes, tenemos que empezar a vivir, esa, eso que tú sientes, que sientes, aquí, ¿no? en el corazón, un poquito más arriba, en el latimo, eso que sientes, que no, que no estás a gusto, que no estás a gusto, donde estás viviendo, que no estás a gusto con ese trabajo, que no estás a gusto con esa familia, y no por eso eres malo, eres un renegado, y eres un tipo que abandona la familia, ¿no? porque no hay necesidad de todo eso, sino, ya, vamos de aquí, vamos a empezar a ver gente, porque yo lo veo, me escribe mucha gente, cada vez más, sobre esa gente, que empiezan ya a irse colocando, en los lugares, que tienen que estar colocados, no sé para qué, ni cuál será el futuro, ni me importa, a mí me importa ahora, entonces, yo creo que, que es eso, que nosotros vamos a tener que adaptarnos, a lo que viene, y cuanto antes mejor, nada de empezar a oír gilipolleces, de los políticos, ni gilipolleces, de los mercados, porque eso no, no significa, que vas a sobrevivir, eso significa, que vas a sufrir, y vas a tener, que sí señor, sí señor, sí señor, para que me des aquí, por lo tanto, hacer lo que sintáis, y si lo que sentís, es, iros a vivir al campo, adaptaros al campo, pues cuanto antes, yo creo que mejor, cuanto antes empecéis a adaptaros, mucho mejor, y que no será todo muy bonito, que habrá que pasar mucha penuria, se pasa, se adapta, y uno mismo, empieza humildemente, a ver las posibilidades, y las posibilidades, y hay muchas posibilidades de sobrevivir, y una ciudad, solamente es, dinero, competencia, y cuchillo en boca, y cortar ganates, a todo lo que se te ponga enfrente, para que no te quiten lo tuyo, por lo tanto, estamos, en un momento, crítico, de la humanidad, y no por el cambio climático, que sí, pero es que, el problema es que está habiendo un cambio climático, y no lo estamos adaptando, y no es cuestión de decir a las empresas, que no hagan esto, que no hagan lo otro, ni el CO2, no, no, es cuestión de nosotros mismos, de ir adaptando a lo que viene, al tipo de alimentación, que todos tenemos que consumir, al tipo, a la bebida, al agua, o sea, adaptarnos, a una vida totalmente, o sea, mucho más rural, mucho más de campo, para volvernos, regresar, a donde, de donde una vez, nos engañaron, y nos separaron, pues nada, esto se está haciendo muy largo, cuidaros, amor, paz y luz, o amor, paz y salud, y nada, esta es mi, mi charla, yo no sé si son los de fuera, si esto, nos quitan energía, nos comen, yo me imagino que sí, porque os lo he dicho antes, igual que yo hago con mi gallina, no pueden hacer con los otros, pero eso ya es otro vídeo, cuídense mucho, y sigan su razón de ser, encuentren su razón de ser, que todos tenemos, y vayan a por ello, porque ya es momento, ya llegó el momento, chao. Chao.